Muy bien, pues aquí les estoy mostrando el efecto que logramos con nuestras varillas y nuestras faldas de tul. Esta es la faldilla que pueden utilizar para quinceañeras, primera comunión, de novia en este caso, que les voy a mostrar el efecto que nos va a dar, para cualquier vestido que quieran darle volumen. Es así como se ve mi vestido, miren, así se ve. Ahora voy a quitarlo de maniquí para ponerlo en el siguiente maniquí. Y este es un raso, esto está súper pesado, pero el efecto que nos da queda precioso, miren. Entonces, tratamos de bajar bien, también bajamos bien todas las capas de tul. ¿Qué tenemos? Voy a escuchar el vestido nada más, para que vean. Miren, pues este es el efecto que pueden lograr con la faldilla. Miren, miren qué precioso se ve. Realmente aquí nos subiscierre, pero nada más quiero que vean el efecto de la faldilla. Este es un raso, es muy pesado, los vestidos de quinceañera son un poco más ligeros. Ok, pues les agradezco mucho, espero que les guste este video y sea útil para su trabajo. Compartan por favor, suscríbanse a mi canal en YouTube, toquen la campanita para que les llegue un previo aviso antes de cada mensaje. Que compartan en sus páginas, en sus grupos de costura y pues bueno, les mando un saludo. Adiós.